Diga lo que digas Vayas con quien vayas, llevarás mi caricia escondida bajo la piel Y tu cuerpo joven temblará, aunque yo no esté ahí Yo también recuerdo aquel verano, con tu pelo, la brisa y el mar Que sintió tu calor, el calor de los dos, entregándose al sol Música Diga lo que digas, seguirás repitiendo mi nombre Porque yo sé que digas lo que digas, vivirás preguntando por mí Vayas con quien vayas, llevarás mi caricia escondida bajo la piel Y tu cuerpo joven temblará, aunque yo no esté ahí Yo también recuerdo aquel verano, con tu pelo, la brisa y el mar Que sintió tu calor, el calor de los dos, entregándose al sol Vayas, vayas, vayas Vayas, vayas, vayas Bahia, bahia, bahia Bahia, bahia, bahia